Pero Sandra, va a conocer también la profesión. ¿Puedes decirnos en inglés un poco sobre cómo funcionan las conversaciones? Gracias. ¿Puedes decirnos en inglés cómo funcionan las conversaciones? Hablo en español. Bueno, ya la ven, no ha querido hablar en inglés, pero desde luego entendía lo que le preguntaban. O al menos esa impresión da. Pero otro de los asuntos que se juega en esta negociación... Gracias.